bienvenidos nuevamente a otro vídeo más en su canal tecnodata y vamos a seguir con lo que es la electricidad básica por así decirlo de electricidad sencilla para principiantes ya que bueno es importante saber todo desde lo más básico y así bueno se va aprendiendo lo más difícil esto es poco a poco y recuerden que tienen que ser bastante cuidadosos a la hora de trabajar con electricidad y bueno es mejor aprenderlo desde lo más básico hasta lo más complicado este vídeo lo hago por una pregunta que me hicieron aquí ustedes pueden ver la pregunta y la pregunta en sí es que que podría pasar si se conectara fase y neutro en un switch aunque aquí un switch un apagador y un interruptor vean que él tiene dos puntos aunque tiene dos puntos y entonces las personas que no saben que nunca han hecho esto pueden llegar a confundirse y recuerden que un circuito circuito 110 o 220 está compuesto de dos cables entonces por deducción lógica ellos pensarán que bueno tengo dos cables tengo dos puntos entonces los con él es una confusión que se puede dar si tú eres un desconoces totalmente el tema pero ya con el conocimiento mínimo ya tú sabes que eso no es así que eso no se puede hacer y el por qué no se puede hacer entonces me pareció algo bastante interesante esa pregunta y que vale la pena responderla porque puede ser hasta peligroso hacer eso entonces sabiéndolo explicándolo podemos evitarle algún tipo de daño a cualquier persona esta confusión llega a darse porque generalmente las conexiones de lámpara así como esta es un ejemplo tenemos el foco o el bombillo y tenemos lo que son los dos cables que conforman el circuito ya sea 110 o 220 en mi caso 110 tienen dos cables de la lámpara bajan dos cables y estos dos cables pasan por el cajetín donde está el switch donde está el interruptor ahora vienen los dos cables y estos dos cables son los que traen supongamos que aquí estamos agarrando la alimentación traen la fase traen el neutro y llegan hasta la lámpara si nosotros conectamos esto así así de esta manera la lámpara siempre estaría funcionando ya que nada interrumpiría el paso de corriente o sea si nosotros conectamos aquí y la alimentamos ella quedaría constantemente encendida bueno vamos a ponerlo en práctica entonces conectamos aquí la fase y conectemos aquí el neutro nos separamos para que no haya un cortocircuito y entonces tenemos aquí la fase y aquí tenemos el neutro entonces ahí tenemos el foco prendido y no hay manera de controlando la única manera sería con un interruptor que es este que está aquí entonces ese es el uso nosotros aquí lo apagamos y lo aprendemos cortamos el paso de la corriente unimos el paso de la corriente entonces vamos a desconectar esto aquí y explicarles cuál es la manera o sea porque no se puede conectar fase y neutro aquí existe una diferencia entre estas dos partes esto genera consumo genera carga ya que él necesita corriente necesita un consumo para funcionar este por el contrario es un dispositivo de control el controla el encendido y el apagado no es un un utensilio de carga no es para consumir corriente entonces si nosotros conectamos lo que es la fase y el neutro lo conectamos aquí que nosotros desconocemos el tema tenemos los dos cables y tenemos los dos bornes entonces conectamos por desconocer el tema conectamos aquí y conectamos aquí si mientras nosotros estamos haciendo esa conexión tenemos carga en el cable tenemos corriente y el switch está pasado está en la posición de que los une aquí esto generaría una explosión nos podemos quemar y si en el ambiente hay algo inflamable podemos generar un incendio puede ser peligroso esto genera chispas y genera demasiado calor entonces haríamos un cortocircuito y esa es la razón por la que no se debe conectar fase y neutro en un interruptor claro eso porque ya yo lo sé y bueno pero que les sirva y que nunca les vaya a pasar ya que ya lo están aprendiendo entonces no eso es lo que debemos evitar y por eso no se debe hacer entonces cuál es la manera correcta bueno la manera correcta es la siguiente tenemos el cable que es la fase y viene este que es el que trae la fase desde la fuente de alimentación lo tenemos aquí y aquí tenemos el neutro va directo y les dije que tenemos que cortar este cable entonces nos queda separado si lo unimos enciende si lo separamos se apaga pero no podemos estar con esto con lo de los cables aquí sosteniéndolo para iluminar y soltándolo para apagar no no es viable no es factible entonces está este aparato que controla eso por eso es un aparato de control entonces tiene dos puntos uno aquí y el otro aquí eres como un puente entonces si nosotros le damos clic lo unimos y dejamos pasar la corriente por ese puente y si lo abrimos y lo separamos y ya no permitimos el paso de corriente a serpiente y de esa manera apagamos y prendemos la lámpara entonces este es un dispositivo de control y no de carga este si es de carga él tiene un consumo lo que pasa si tú conectas respondiendo la pregunta fase y neutro en un interruptor es que vas a generar un cortocircuito y puede ser peligroso por las cosas que ya te expliqué entonces nunca se debe hacer eso siempre él va a interrumpir una sola línea y la línea es la fase neutro va directo entonces espero que haya quedado aclarada la pregunta y que bueno esto sirva para prevenir cualquier accidente y bueno cualquier pregunta que tengan cualquier duda déjenla aquí en los comentarios sin pena porque esto yo tampoco lo sabía fue con el paso del tiempo que fui leyendo fui practicando fui trabajando haciéndolo yo mismo y bueno ya ya lo sé y ya sé por qué y bueno quiero compartirlo con todos ustedes que ustedes tengan una manera de cómo saber una orientación bueno entonces quedamos así espero que se suscriban al canal que vean los demás vídeos hay bastantes vídeos sobre electricidad sobre muchas resolviendo muchas dudas muchas inquietudes explicando muchas cosas y bueno amigos hasta un próximo vídeo